Bienvenidos a Shots de Tecnología. ASUS presentó el Zenfone 5, un iPhone X con Android. Muy pronto habrá 4G en la luna con ayuda de Nokia y Vodafone. SanDisk presenta microSD de 400 GB más rápida del mundo. Uber Health es el nuevo servicio para trasladar pacientes. Y finalmente, código fuente de Instagram revela que tendrá llamadas de audio y video. Yo soy Julio Echelada y bienvenidos a Shots de Tecnología. ¡Comenzamos! Hace algunas semanas se celebró lo que es el Mobile World Congress. No sé pronunciarlo muy bien, discúlpenme. Bueno, ustedes ya saben lo que es el WCM. Es como una feria donde presentan todos aquellos nuevos smartphones. Por eso se llama Mobile. Es Mobile, perdón, discúlpenme. Y todo apuntaba que ASUS o ASUS no se iba a presentar porque el año pasado presentó un celular que se llamaba Zenfone y le puso 4. Entonces todos creían que no iba a ser acto de presencia. ¿Pero qué creen, amigos? Y es que llamó mucho la atención su celular Zenfone Z5. ¿Por qué llamó la atención? Porque, bueno, tenía las características muy chingonas. O sea, tiene 8 GB de RAM, tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 845, que es el que está utilizando ahorita Samsung, y también una pantalla de 6.2 pulgadas. En el diseño es un diseño sin bordes. Y, pues, básicamente, amiguitos, es una réplica del iPhone X, pero llevado de la mano de ASUS y con Android. Y, pues, este celular es una increíble opción para todas aquellas personas que buscan un celular de gama alta y que no quieren pagar tanto porque este celular va a tener el costo de 459 euros. Y tiene todas estas especificaciones. Me atrevería a decir que tiene las especificaciones muy parecidas a lo que es el Samsung Galaxy S9 que acaban de lanzar, por cierto, que está muy chingón. Lo que sí les puedo decir es que hay una cosa que el Zenfone S5 tiene y el iPhone X no tiene. ¿Y saben qué es, amiguitos? El puerto para los audífonos. Y todos ustedes deben estar muy alegres por esta noticia que les voy a dar. Y es que si van a la luna en el próximo año, ya van a poder tener 4G en su celular. ¡Bien! O sea, ni aquí donde vivo tengo 4G. Y en la luna ya va a haber 4G. Háganme el chingado, favor. Y este es un proyecto que lo traen Nokia y Vodafone llevados de la mano con Space X. Sí, es Space X, la nueva estación, esa chingona que hace muchas cosas que la NASA no ha podido hacer. Triste. La misión se llamará Mission to the Moon. ¿Y de qué trata o en qué consiste? Pues simplemente Nokia y Vodafone están encargados de crear una pequeña conexión 4G en la luna. ¿Y esto para qué? No, para que tú vayas a la luna y te conectes con tu celular Nokia en esta red. No, 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 amiguitos. Esperen, eso está mucho más interesante. ¿Para qué quieren colocar el internet? La conexión de datos ayudaría a los rovers de Audi transmitir video en vivo hacia la Tierra. Su misión, ubicar el Apolo 17. El Apolo 17 partió de la Tierra un 7 de diciembre de 1972. Dicha misión es conocida por haber roto más de un récord espacial, permanencia más prolongada en la luna, que son 75 horas, más tiempo en la superficie de la luna sin interrupciones, poco más de 7 horas y media, además de tener el mayor tiempo de exploración, 22 horas y 5 minutos exactamente. Ahora la misión es que estos rovers puedan encontrar el Apolo 17 y puedan hacer una transmisión en vivo en HD a la Tierra y esta transmisión va a estar disponible para todo el público. No se dieron más detalles, amiguitos, solamente se reveló esto y muy pronto esperemos que esto sí se haga realidad porque estaría muy chingón ver el espacio exterior y acabar con la duda de todos estos ignorantes que traen la teoría de que la Tierra es plana. Dios mío, estamos en el 2018, no puedo creer que haya gente tan estúpida, Dios mío. En fin, para todo debe de haber gente, amiguitos, para todo. Todas las noticias que les he presentado en este Shots de Tecnología han sido sacadas del Mobile World Congress. Nunca sé pronunciar Mobile World Congress. Pero bueno, esta noticia que les voy a presentar a continuación también fue presentada ahí y es que SanDisk presentó una memoria, bueno, es una micro SD de 400 GB. Y bueno, ¿qué tiene de especial o qué tiene de magnífico? ¿Va a caber todo el porno que necesito ahí? No, amiguitos, eso no es lo magnífico de todo esto. Lo magnífico o lo chido de todo esto es que es la memoria más rápida del mundo y con mayor capacidad porque, bueno, sabemos que Sony tiene una memoria y que graba a 300 MB por segundo, pero su memoria es de 128 GB, o sea, no es de 400 GB como la que acaba de presentar SanDisk. SanDisk presentó esta memoria y tiene una velocidad de lectura de 192 MB por segundo y 98 MB por segundo de escritura. Déjenme lo corroboró. No, amiguitos, les mentí. Es 160 MB por segundo de lectura y 90 MB por segundo de escritura. Según los creadores y expertos dicen que esta memoria es ideal para grabar videos en 4K, que por cierto, pues sí, todo tiene sentido, ¿no? Tiene mucha capacidad y además lee y escribe muy rápido. Entonces, efectivamente, es ideal para grabar archivos en 4K. Lo que sí nos dijeron es cuánto costaba, pero amiguitos, nada en esta vida es gratis ni tampoco barato, así que supongo que les va a salir un riñón y nosotros nos tendremos, bueno, les va a salir un riñón a ustedes, yo no lo voy a comprar. Y nos tendremos que aguantar con las memorias que tenemos, billes y corrientes que nos cuestan 90 pesos en el tianguis de 16 GB. ¿Qué? ¿Todos la tenemos? Yo tengo una. Y la semana pasada Uber presentó su nuevo servicio, Uber Health. ¿Y de qué trata o cómo funciona este nuevo servicio? Pues muy fácil, amigos. Este nuevo servicio de Uber está orientado a la salud. Y, bueno, les voy a decir más o menos cómo funciona. La primera es programado, es decir, las instituciones de salud pueden programar un viaje en Uber para que lleven pacientes desde su institución hasta su hogar o desde su hogar hasta su institución. Pueden programar esto desde 30 días atrás, unas semanas antes o unas horas antes. Y la otra es cómo ha venido funcionando Uber desde sus inicios, es decir, tú sacas tu aplicación y vas a pedir un Uber Health desde tu casa hasta tu unidad de salud o viceversa. Esto va a permitir que en las unidades de salud el transporte esté programado y no haya como embontillamiento o ese tipo de cosas. Obviamente que si es una emergencia, pues obviamente se entiende, ¿no? Y este servicio por el momento está disponible solamente en Estados Unidos. Tendremos que esperar a que llegue a América Latina. Lo que sí no se mencionó y eso es lo que a mí me genera un poquito de ruido, es que no hace referencia a que si van a ser ambulancias o coches comunes y corrientes. A ver cómo funciona, a ver cómo les va, pero es una muy buena propuesta. Digo, a nadie se le había ocurrido o tal vez sí, pero no he llevado de la mano de Uber, o sea. Y ya para finalizar estos shots de tecnología, amiguitos, no sé, a mí me está causando mucho ruido Instagram últimamente con que ya quiere colgarnos hasta el pinche molcajete para que usemos su red social. A mí, honestamente, mi red social favorita es Instagram. Así que si ustedes no me han seguido, no sé qué están esperando, síganme, arroba, skewme, por favor, ahí subo todo mi día en mis stories. Así que si no me han seguido, pues qué mal por ustedes, ¿eh? Neta. Pero bueno, 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 ese no es el punto. El punto es que hace algunas semanas alguien se metió al código fuente de la aplicación y descubrieron que ya se iban a poder insertar GIFs en los stories. Entonces, semanas después salió esto y fue como que, wow, sí era cierto. Entonces volvieron a entrar al código fuente y descubrieron, pues, íconos de llamadas y de videollamadas, por lo que nos dice que probablemente Instagram va a incluir lo que son llamadas y videollamadas. Y es que dentro de ese código de fuente encontraron como 12 íconos. Entonces, eso nos hace pensar que probablemente en algunas semanas vamos a tener la noticia de que Instagram va a incluir esto en su nueva actualización. O tal vez no, o tal vez solamente son ideas locas de alguien que está inventando cosas. Pero, ¿qué man, amigos? O sea, neta, pónganse a pensar y yo pienso que sí lo van a implementar. Y ya han copiado otras cosas, que no copian las videollamadas y las llamadas. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Y por lo pronto, pues, Instagram, Facebook, lo mismo chingado. Y hasta aquí los shows de tecnología. Espero este video les haya gustado. Nos vemos el próximo jueves con un tema libre. No sé qué voy a subir. No, no es cierto. Ya me dijeron en Facebook qué quieren que suba. Así que nos vemos el próximo jueves. No olviden suscribirse si eres nuevo en este canal. Y si tienes un amigo que le gusta la tecnología, compártelo este video para que se suscriba y así seamos más personas. Yo me despido. Cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Adiós. Bye.